La vocación de nuestro municipio pues es el turismo, el turismo y el gran porcentaje de las personas que nos visitan pues son de Ciudad Juárez. ¿Quién no conoce los filtros? Lago Colina, el Tigre, esos son los atractivos más bellos, más bonitos que tiene el Estado. Y estamos en esta etapa pues de promoción, anunciarles verdad que se arranca la temporada, la temporada santa con un operativo de seguridad muy bueno, coordinado la presencia municipal con gobierno del Estado y con la promotora turística pues para atender a los alrededor de 40 mil turistas que visitan la región en estos días. Los balnearios pues principalmente los balnearios de aguas termales, aproximadamente 25 balnearios de agua de manantial, agua templada, albercas naturales verdad, para practicar pues la natación. Tenemos Lago Colina, un lago pues muy bello donde se practica la pesca, hay una gran demanda de personas que practican este deporte que visitan la presa a pescar. El lago El Tigre, el lago más grande, de los más grandes del norte de México, el Tigre verdad, este, para practicar pues ahí podemos el esquí acuático, se practica mucho el esquí, este, paseos en lanchas, más deportes acuáticos como carrera de motos, de motos acuáticas también. Hay lugares donde se rentan, se rentan motos para la práctica del jet ski. Los filtros, ese es el lugar clásico y tradicional para vacacionar de la gente de nuestro Estado. Es un lugar muy, muy económico. Ahí la admisión, la admisión a cualquier campo turístico pues oscila de los 30 a los 50 pesos por persona. O sea, es muy económico, lugares con albercas, con toboganes, cabañas. Se cuenta alrededor de 300 habitaciones ahí en la región, habitaciones sencillas, habitaciones dobles, que también el precio oscila de los 300 hasta los 800 pesos por noche. El año pasado tuvimos 40 mil visitantes, ahorita vamos a romper, yo pienso que se va a romper el récord porque es muy diferente el año pasado a este. Se estaba con la construcción de la carretera Camargo-Buquilla. El 8 de marzo fue la inauguración de la carretera a 12 metros, con una inversión de más de 124 millones de pesos. Entonces quiere decir que aparte de la infraestructura carretera, también ya los prestadores de servicios están preparados para recibir a los visitantes. En este periodo vacacional supera los 3 mil. Gracias. Gracias.